Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Alguien me comentaba que uno de los problemas, uno de los peros que le encontraba al uso habitual de marihuana, de cannabis, de una u otra forma, era que en muchas personas creaba, digamos, una especie de pasotismo, de desgana, o sea, los hacía un poquito perezosos o en demasía perezosos a muchas personas. Danos cuenta que los componentes del cannabis, bueno, aunque por poner los dos más conocidos, el THC y el CBD, son un poquito antagonistas, por decirlo de alguna manera. El THC es más revulsivo, más revulsivo, como contamos por ahí en algún vídeo, es tan revulsivo que incluso puede provocar taquicardias. El CBD, sin embargo, es más calmante, más sedante, más tranquilizante. Pero una de las cosas que tienen en común ambos son que son vasodilatadores, o sea, nos van a ayudar a que nuestro sistema de venas, arterias y demás sean más flexibles, sean más resistentes a la presión arterial. O sea, en realidad, el consumo habitual de eso, de cannabis, de marihuana, sea, si es más cargado, si es una cepa, por decirlo de alguna manera, más cargada de CBD, evidentemente, será más propicia para ello. Pero incluso las que son un poquito más altas en THC, el uso continuo, continuado de la marihuana, en realidad, hace que nuestro sistema, ya digo, de venas y arterias sea más elástico, más flexible, y con el tiempo se llegue a, digamos, a tener una tensión, una presión arterial o tensión arterial más baja. O sea, la presión que hay dentro de nuestras venas, al ser más flexibles, incluso de que eso, el cuerpo, por las situaciones, por la alimentación, por lo que sea, hace que haya más presión en nuestro sistema, pues al dilatarse los vasos, esos vasos hacen que no haya tanta tensión. Entonces, ya os digo que una de las formas de bajar la hipertensión es el consumo de marihuana. Pero ya os digo, por ejemplo, si es alta o tiene un porcentaje, digamos, estimable de THC, al principio, pues puede provocar taquicardias que, bueno, según el sistema como lo tengamos, pues puede ser perjudicial, digamos, a eso, en periodos cortos, al principio de tomar estas sustancias, nos pueda crear, digamos, una especie de hipertensión. Si nuestras venas y arterias no están lo suficientemente flexibles, o sea, no están bajo la acción de un vaso dilatador, que las tenga en ese estado, pues evidentemente al principio puede provocar que nuestra tensión arterial suba aún más. Pero ya digo, el uso continuado generalmente lo que provoca es una tensión mucho más baja. Entonces, ¿qué pasa? Que de que nuestra tensión es mucho más baja, en realidad, ya digo, que sea cual sea, si es más alta en THC o en CBD, con el tiempo, crea una especie de tensión en nuestro cuerpo, de calma en nuestro cuerpo, no habitual. O sea, yo lo sé porque algunas veces así, o los amigos tienen aparatitos de estos de medir la tensión y de que miden la tensión, y dicen, joder, para de un crío de seis meses, macho. Es una forma de explicarlo, pero ya digo que al tener la tensión más baja, el cuerpo está, digamos, más relajado siempre, no está en tensión, no está en excitación, es todo lo contrario. Entonces, hay muchas personas que ese uso continuado les va creando una calma cada vez más grande, y con el tiempo, pues sí, pueden crearles una especie de pasotismo, de desgana, y esa especie de pereza continua, como que les da pereza a muchas personas hacer esto, es que tengo que hacer esto, pero lo que me da la experiencia y, bueno, un poquito el visualizar las cosas desde muchos puntos de vista, es que, daros cuenta, que al margen de esa presión baja, el interés de que tienes, digamos, un uso continuado del cannabis, de la marihuana, el interés por cosas que antes te interesaban, quizá en demasía, va pasando, digamos, de escala, va bajando en tu escala de cosas importantes, por decirlo de alguna manera. Cada vez cosas que antes te llamaban la atención, gastar tu tiempo, tu, eso, tu mente, gastar tu tiempo de pensar, de intentar dilucidar una u otra cosa, tu tiempo de hacer esto o aquello, hay muchas cosas que pierdes el interés en ellas porque quizá vas tomando un estado de conciencia muy distinto, vas viendo las cosas con más calma, te paras a mirarlas desde distintos puntos de vista, no te crees tanto las cosas que, digamos, antes dabas por sentadas porque las dice, ya digo, uno u otro que parecía que eran de los tuyos, o sea, son distintas situaciones las que provocan, ya digo, esta especie de cambio en el interés. Entonces, hay muchas personas que si no encuentran, si tienen, ya digo, por ejemplo, una persona que tenga una dolencia y esté tomando aceite de CBD, por poner un ejemplo, cuando, uno de las cosas que seguramente busca esa persona es eso, es relajación, tanto muscular como mental, o sea, atiende a muchos formatos el efecto que le va a hacer, pero ya digo, con el tiempo, esa relajación que quizá busca porque estamos agarrotados, tanto mentalmente como físicamente, necesita eso, soltarse un poquito, si ya lo toma habitualmente, tiene dolores que pueden ser muy fuertes, y eso también le relaja esos dolores, también le, eso, le afecta la forma de tomarse con más tranquilidad el dolor, sí, el dolor no lo puedes evitar, pero sí quizá, eso, mirarlo desde otro punto de vista, y, sí, que podemos, eso, aunque no lo podamos evitar totalmente el dolor, sí podemos hacer el cómo nos afecte, o sea, sí podemos elegir cómo nos afecte, si le prestamos toda nuestra atención, nos cabreamos, estamos en tensión, ay, el este, el otro, o, bueno, estamos más tranquilos, lo vemos con más calma, bueno, sabemos que tenemos el dolor, pero sabemos que incluso con el dolor, podemos hacer una u otra cosa, podemos estar en uno u otro lugar, podemos, el capítulo de sensaciones, el capítulo de opciones que tenemos siempre ante nosotros, se amplía según los puntos de vista que le añadamos a eso, a la realidad, ya digo que dentro de lo que estamos hablando, daros cuenta que, normalmente, el que ya toma un estado de conciencia, eso, más calmado, más pausado, eso, con una capacidad de dilucidar distinta, no ni mejor ni peor, sino distinta, en principio, lo que haces, es que si, lo que hacías hasta ahora, no, eso, ya no te llena, pues, te vas volviendo eso, perezoso, desganado, de hacer esto, y lo voy a hacer, y lo llevo haciendo toda la vida, y, y a ver qué, y, por ejemplo, es por poneros un ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Que lo que hay que buscar, buscar de que tu realidad no te llena, te invita a la desgana, a la pereza, es buscar algo que sí te llene, es buscar nuevas experiencias, buscar nuevas sensaciones, os recomiendo que leáis muchos libros, que quizá antes, bueno, los veíais como, bueno, ¿para qué quiero leer eso? ¿De qué me va a servir eso? Si eso no son nada más que cuentos, es nada más que ciencia ficción, es nada más que fantasía, es, bueno, cuentos chinos, como luego se dice, historias de frikis, o sea, cosas que quizá, antes veías, de una forma, quizá ahora, con un nuevo estado de conciencia, de percepción, o más, el estado de conciencia, más amplio, con más puntos de vista, a percibir, pues quizá, esa desgana, se convierta en, más ganas, o sea, porque te va, a, a ayudar, a absorber más, lo que, lo que estés leyendo, y te va, a ayudar a, a hacer cosas que, antes no te llamaban la atención, pero que ahora sí que te van a llenar, sí que te van a hacer, de, aprovechar, esa calma, esa calma chicha, como luego se dice, que te hace, bueno, no alborotarte, a la hora de, de mirar para todos los lados, no perderte tanto, aunque te pierdas muchas veces, por, por eso, porque estás hablando de una cosa, o estás pensando en una cosa, y como yo digo, vas por un camino, pero es que te sale aquí un carrilito, y aquí otro, y quieres asumir, si es que esto también, forma parte de esto, esto también, influye en esto, esto también, está relacionado con esto, o sea, luego, quieres pillar por todos los lados, o sea, dentro de esa calma que, te hace no alborotarte, también te hace eso, querer irte por todos los lados, mirar, todos los puntos de vista, todas las opciones, todo eso, te va a hacer que, tu interés, suba, tu desgana caiga, tu pereza desaparezca, y siempre tengas ganas de más, de eso que, ya he empezado a leer, ha empezado a hacer, eso que, creías que jamás, estaría dentro de tu, de tus posibilidades, de tus sueños, de tus metas, si queréis llamarlo así, aunque a mí no me gustan, esos términos, pues, ya digo, es como todo, todo tiene dos caras, todo tiene dos filos, los muchachos, una sensación de calma, te puede invitar a muchas cosas, entre ellas, si no tienes nada, que te llene, pues eso, a volverte perezoso, a arrumarte, y a decir, guau, si, para qué voy a hacer esto, para qué voy a ir a eso, para qué voy a hablar con esta persona, si siempre me va a contar lo mismo, si me va a hablar de fútbol, y de su partido político, y de, otras opciones, muchachos, como siempre os digo, leer, investigar, pero, no os quedéis con lo que os digan, ni los libros, ni los investigadores, simplemente, coger datos, y eso, y crear vosotros, vuestra propia historia, vuestras propias, sensaciones, vuestro, vuestra propia realidad, ya lo digo, muchachos, todo tiene dos caras, y, como siempre os cuento, pues, que somos uno, y que soy otro tú.